Si tienes síndrome de ovario poliquístico, es probable que al investigar en Google o preguntando con otras chicas, te han hablado de la existencia del inositol como un compuesto beneficioso para tu salud. Sin embargo, también es probable que te hayas dado cuenta de que existen diversas variedades de inositol, marcas y presentaciones. En este video te explicaré por qué hay tantas opciones de inositol y cuál es la más recomendable para el síndrome de ovario poliquístico. El inositol es un polialcohol, presente en diversos alimentos y tiene 9 formas diferentes, siendo el mio inositol y el de quiro inositol dos de las formas más destacadas. Estas dos formas de inositol son isómeros, lo que significa que tienen la misma fórmula química pero estructuras moleculares diferentes. Para ilustrarlo mejor, imagina un juego de bloques Lego. Supongamos que tienes 30 bloques Lego y con ellos puedes construir un automóvil, un camión y un barco. A pesar de que todas estas creaciones están hechas con las mismas 30 piezas, están dispuestas de manera diferente. A eso se le llama isómeros. De modo que el inositol y el de quiro inositol son versiones estructurales de un mismo compuesto. ¿Por qué las mujeres con SOF necesitan inositol? Déjame comenzar explicándote que el inositol no es una sustancia esencial para nuestro cuerpo, ya que nuestro organismo puede producirlo a partir de la glucosa. Sin embargo, la cantidad que nuestro cuerpo puede sintetizar por sí solo no es suficiente para mantenernos saludables, por lo que la mayoría de nuestros requisitos de inositol deben provenir de nuestra dieta. Cuando consumimos inositol a través de los alimentos, generalmente ingresa a nuestro cuerpo en forma de mio inositol, que es la forma de inositol más abundante en la naturaleza. Luego el mio inositol se convierte en de quiro inositol, existiendo en nuestro cuerpo en una proporción 40 a 1. Sin embargo, en mujeres con SOF que también tienen resistencia a la insulina, esta conversión se ve afectada, lo que resulta en un desequilibrio con más mio inositol que de quiro inositol. Y con el tiempo, la acumulación de insulina en la sangre debido a la resistencia también puede afectar la efectividad del de quiro inositol. Tanto el mio inositol como el de quiro inositol tienen funciones diferentes y específicas, y su desequilibrio agrava el cuadro clínico del SOF, ya que el mio inositol se encarga de la señalización de la FSH y del equilibrio del metabolismo de la glucosa, y el de quiro inositol es el responsable de la síntesis de andrógenos mediados por insulina. Además, reduce los niveles de insulina, lípidos y presión arterial en mujeres con SOF. Esto debe ser muy importante y a considerar al elegir un suplemento de inositol adecuado, pues se encuentran a la venta muchas marcas y preparaciones de inositol, entre las que destacan el inositol puro, solo mio inositol, mio inositol en combinación con de quiro inositol, inositol con lactoalbumina e inositol con complejo B. Y a continuación, te explico las diferencias entre cada presentación. Cuando te encuentras con un suplemento que lleva la etiqueta de inositol puro, esto significa que su contenido esté exclusivamente compuesto de mio inositol. De manera similar, los suplementos etiquetados como solo mio inositol están compuestos únicamente por esta forma de inositol. Por otro lado, cuando te encuentras con un suplemento que lleva la etiqueta de mio inositol y de quiro inositol, esto indica que el suplemento contiene una combinación de ambas formas de inositol. Por lo general, esta combinación se encuentra en una proporción 40 a 1, es decir, 40 partes de mio inositol por cada parte de de quiro inositol, lo que busca emular la proporción fisiológica presente en nuestro organismo. Además, es común que algunos laboratorios añadan lactoalbumina a sus suplementos de inositol. Esto se hace con el propósito de mejorar la absorción y dar sinergia al inositol en el cuerpo, permitiendo que el organismo aproveche al máximo los beneficios de estas formas de inositol combinadas. Cabe mencionar que el uso de lactoalbumina puede provocar reacciones alérgicas en algunas mujeres, ya que la lactoalbumina es una proteína de la leche, y no todas las mujeres tolerarán esta combinación. Por otro lado, algunos suplementos de inositol también pueden contener complejo B. Estas vitaminas son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo, y pueden trabajar en conjunto con el inositol para brindar beneficios adicionales, como apoyar la salud del sistema nervioso. La combinación de inositol y complejo B puede ser especialmente beneficiosa para personas con problemas de salud diferentes al SOP. Así que, ¿cuál es el mejor inositol para el SOP? En realidad no hay una respuesta específica para esta pregunta. Tanto el mioinositol como el de quiroinositol han sido objeto de estudio en relación con el SOP, y se ha demostrado que ambos pueden ser muy beneficiosos, de modo que la elección entre mioinositol y de quiroinositol puede depender de la respuesta individual de una persona. En algunos casos, los suplementos combinados de mioinositol y de quiroinositol en una proporción 40-1 también se utilizan para aprovechar los posibles beneficios sinérgicos de ambas formas de inositol, y mejorar el cuadro clínico del SOP. Pero recuerda que cada mujer es diferente, por lo que la elección del tratamiento debe ser personalizada, y en base a los signos y síntomas de cada paciente. Antes de que inicies el consumo de inositol, acude con tu médico y mantén una comunicación efectiva con él para llegar al tratamiento más adecuado para ti. Muchas chicas suelen pedir en grupos de Facebook recomendaciones para usar una marca de inositol en específico, pero ten en mente que lo que le hizo bien a otra chica puede no ser bueno para ti. Y si quieres saber cuáles son los demás beneficios del inositol y en qué alimentos puedes encontrarlo, da clic en el siguiente video.